Mis queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo mi cacería de figuras de acción de DC Multiverse Así es mis queridos recolectores, por fin les traigo más figuritas de esta increíble colección Como saben, poco a poco va tomando forma esta hermosura También nuestros amigos de McFarlane van sacando piezas que valen completamente la pena Personajes que queríamos ver y tener aquí Porque por supuesto ya existían a lo mejor en otras líneas de Mattel Sin embargo, ya saben, ¡Pum! Las 7 pulgadas Así que, dánganse las palomitas, los refrescos, pónganse cómodos Y acompáñenme para ver el dinero que nos gastamos del mes Bien mis queridos recolectores, comencemos entonces Como bien saben, este tipo de videos no los utilizamos como hacer un top ni mucho menos Simplemente vamos proponiendo y enseñando las figuras conforme van saliendo Así que, ¡Pum! Aquí tenemos este Gold Label amigos de Batman en su versión vampírica Ya saben que esto es cuando sale Drácula Si la memoria no me falla Y miren nada más mis queridos recolectores, es una auténtica bestialidad También me gustaría aprovechar para enseñarles rápidamente Pues este Batman de Funko Pop, ¿vale? Que también aquí lo tenemos Que es, este es el del Red Rhyme, ¿vale? Sin embargo, pues también es una versión de Vampiro Como ustedes saben, los Gold Label, pues son figuras un poco especiales Entonces desconozco si vamos a abrir esto, ¿no? De momento se van a mantener encerrados todos los Gold Label Por la cuestión de que amamos demasiado esto Y miren nada más Pues aquí me acaban de pasar el cómic, ¿vale? De Batman contra Drácula Entonces es una auténtica bestialidad Estoy bastante feliz de que por fin nos hayan proporcionado esto Y bueno, también recuerden que si quieren ver el unboxing De alguno de estos Funko Pop Dejen en la caja de comentarios y con gusto lo traeremos Pasamos ahora con El Dr. Frío ¿Vale? Mr. Freeze Miren nada más que espectacular está este personaje Me encanta el diseño, se ve bastante, bastante bonito No sé por qué tengo demasiado cariño pues a este diseño Se ve espectacular Y como bien saben pues también salió Gatúbela, el acertijo, el pingüino Entonces en cuanto sea posible Los vamos a ir adquiriendo para que ustedes puedan ver Las revisiones correspondientes de las figuras Aprovecho también para recordarles que si les gusta este video No olviden dejar ese pedazo de me gusta y comentar Si quieren ver pues alguna de las figuras más en específico Y a lo mejor nos convence Y abrimos los Gold Label Entonces ahí se los dejo a ustedes a su criterio Observen una vez más Recuerden que próximamente también estarán disponibles las revisiones Para que ustedes puedan apreciar de una mejor manera cada una de las figuras Y evidentemente también con un video corto vamos a hacer la unboxing Entonces suscríbanse y activen las notificaciones Para que no se pierdan ningún video que yo suba Pasamos ahora con Superboy Uno de mis personajes favoritos de todo el universo Pues de DC Observen nada más por favor que espectacular se ve Este diseño es una auténtica bestialidad Y me gustaría pues comentar aquí Él utiliza unos lentes como redonditos Desafortunadamente esta versión no lo trae Yo supongo que posteriormente sacarán algún Gold Label o algo así Donde venga con los lentes Pero la verdad es que esta figura le hace justicia al personaje Se ve increíble Uno de los que más ganas tengo de abrir Y que seguramente el día de mañana tendremos disponible la revisión de este buen hombre Así que aguas con eso Y por último pero no menos importante Aquí tenemos este Gold Label De el Erradicador Vean nada más mis queridos recolectores Que pedazo de figurón Es una auténtica bestialidad Vean por favor Aquí pues este arte que está bastante bien Ya saben que las tarjetas usualmente Vienen con esta ilustración Entonces va a estar bastante pepino Y pues la figura yo creo que aquí se alcanza a apreciar Increíble Así que bueno amigos Estas fueron las figuras como pueden ver Dos de Superman Y Dos De Batman No los puedo agarrar Pero bueno aquí están chicos Entonces esténse al pendientes Que les parece entonces Si nos acomodamos para despedir este video Espero que les haya gustado el video De ser así no olviden dejarse pedazo de me gusta Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierda ningún video que yo suba Pedirles de favor que compartan el video Para que lleguemos a más recolectores Recuerden amigos Dejarme en la caja de comentarios Si ustedes pues Que figura les gustaría ver primero Para traerles la revisión pertinente Me gustaría también invitarlos A que pasen a los canales destacados que tenemos Ya que encontrarán ahí El canal de Hot Wheels Y también de videojuegos Un canal que es de mi hermana Vale Donde ella sube pues arte Y también de mi amigo Francisco Él va iniciando también en este mundillo de YouTube Él sube música Entonces para que lo vayan a apoyar Déjenle un comentario Que van de parte de su amigo El Coleccionista Dicho y hecho de todo esto Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós Me cuesta trabajo con tantas Cajas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!